Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ojalá que haya sido este fin de semana espléndido para ustedes porque yo me encuentro muy emocionada por este inicio de semana. Quinto lunes de mes y además con un invitado especialísimo. El tema lo hemos estado acariciando tiempo atrás y hoy es un programa especial. Además rodeada de muy queridos amigos, colaboradores del programa No, no, no. Hoy va a ser algo excepcional. Y quiero dar la bienvenida para empezar a dos grandes amigos y colaboradores. El doctor Juan Toscano que está hoy de nuevo con nosotros y la doctora Suni Montoya, colaboradora, gran amiga también que hoy están con nosotros para participar de este tema. Juan, buenos días. Suni, muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Pues encantada de estar aquí y con este personaje. Así es. La semana pasada les hablábamos de que estaba por iniciar un curso sobre arte sacro. Bueno, pues llegó, está hoy con nosotros el doctor Heinrich Pfeiffer, sacerdote jesuita, teólogo, él nació en Tübingen, Württemberg, Alemania, es experto en arte sacro, arqueología clásica, filosofía, por supuesto, en München, teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Si yo le sigo con el currículum, no termino en toda la mañana y le doy la bienvenida al doctor Heinrich Pfeiffer, sacerdote jesuita que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor Pfeiffer. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias. Doy el bienvenido también a todos los otros. Ajá. Y soy muy contento de estar en Guadalajara porque Guadalajara es siempre un poquito mejor de todas las otras. Ya lo creo y estamos de acuerdo. Sí. Víctil. Bueno, vemos que el doctor Pfeiffer habla muy bien el español, ya tiene tiempo viniendo a Guadalajara y eso es muy, se valora enormemente porque así todos ustedes podrán comprenderlo y no solo los que hablen alemán. Amigos, bienvenidos. Tema de hoy, el arte sacro, el arte sacro y un curso que está por iniciarse, por supuesto, pero vamos a hablar en general, él es experto en todo lo que significa la Capilla Sixtina, esa historia maravillosa de Miguel Ángel y el Papa Julio II. Y bueno, sabemos, y para iniciar quiero subrayarlo, sabemos que la iglesia en toda su historia, a lo largo de su historia, ha sido no solo custodia, sino mecenas de las grandes obras de arte, desde las grandes catedrales, decíamos como la Catedral de Milán o Cologne en Colonia, o hablábamos de chartres, hasta pequeños objetos, pasando por la escultura, pasando por la pintura, manuscritos, la música, el canto gregoriano. La iglesia ha sido custodia de todas estas artes en el mundo y sigue siéndolo. El Museo del Vaticano es impresionante, con piezas de todo el mundo, en fin. Pero hoy hablaremos precisamente de la función de la iglesia como custodia y mecenas del arte en el mundo. Doctor Heinrich Pfeiffer, para empezar, les parece, Suni, Juan, si le preguntamos, ¿cuál ha sido el papel de la iglesia y por qué un reino de este mundo es custodia del arte, atisbo de la divinidad, diría el filósofo? Adelante. Este fue dado a través de una constelación particular. Y este fue dado en particular porque los papas han comprendido que a través de la cultura de la antigüedad se puede más fácilmente hacer el apostolado. Y también las artes figurativas tienen la gran ventaja que quedan en la memoria. Y las palabras no quedan tanto fácilmente en la memoria como las imágenes. La obra de arte que testimonia su momento histórico. Padre Pfeiffer, ¿sí? Sí, también. Es siempre muy... La otra cosa importante es, en este momento del Renacimiento, que ha empezado en Florencia, la iglesia ha podido pedir a los artistas de trabajar según sus ideas teológicas frescas y también un poquito menos escultura en el Vaticano. Aunque a Miguel Ángel le modificaron sus ideas, ciertamente. Sí, sí, sí. Como sabemos. Doctor, sé que usted es experto en la Capilla Sixtina, especialmente en esta pieza extraordinaria, en esta serie de frescos extraordinarios. ¿Qué me puede decir de la actualidad de la Capilla Sixtina? ¿Qué ha sido remodelada? ¿Qué ha sido... Restaurada. ¿Qué ha sido restaurada? ¿Qué ha sido remodelada? Está restaurada. Los colores son extraordinarios, ligeros en este momento, no más sombras como fueron. Se ha visto prácticamente la Capilla Sixtina a través de un filtro, un filtro... ¿Cómo se utilizan los filtros cuando hay un eclipse del sol? ¡Ay, qué bonito ejemplo! Sí, ciertamente. Zuni, ¿cómo ves esta presencia de la iglesia al verbo del mundo como mecenas, generadora y custodia del arte? Bueno, pues desde luego que ha sido fundamental. Sin la iglesia, la mayoría del patrimonio artístico de la humanidad no existiría, no existiría. Y desde luego, pues lo ha dicho el Padre, la idea fundamental de la iglesia es transmitir la fe a través, sobre todo de... o sea, de la imagen y de los símbolos, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo conocí al Padre Pfeiffer en un curso precisamente de arte sacro, él menciona, por ejemplo, que el cuadro que forma donde el crucero de una iglesia, o sea, el crucero es donde la nave larga y la... digamos, donde se juntan los dos brazos de la cruz. Exacto. Que forma... Frente al altar. Exacto. El cuadrado tiene cuatro lados y es el... el cuadrado es el símbolo de lo terrestre. Sí. El círculo de la cúpula es el símbolo de lo divino. Sí. Entonces, dentro de la iglesia es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Y además, cuatro, el crucero, tres, la cúpula, siete, el número de la totalidad y la perfección. Eso se lo aprendí al Padre. Y eso es la maravilla, más que ver que si los pigmentos de la pintura son tanto por ciento de tal químico, de tal otro, a mí lo que me fascina y es el enfoque de los estudios del Padre, es la simbología que hay detrás del arte sacro por esa intención catequética, pues pastoral. Juan. Yo creo que lo que están diciendo el Padre Pfeiffer y Sonia es muy importante. El arte dentro de la iglesia más que un elemento meramente decorativo es un elemento ciento por ciento catequético. Es decir, nos ponemos a pensar que desde los primeros momentos del cristianismo hasta muy avanzado el siglo XIX la gran mayoría de la población no tenía acceso a la cultura ni a la lectura. Entonces, ¿cuál era la forma de catequizar como se hizo durante la Edad Media, durante el Renacimiento, durante la conquista, posteriormente aquí en la época de Virreinal? A través precisamente del arte dentro de las iglesias, las pinturas, los murales, como dice el Padre, no muchas esculturas que había, es fundamentalmente catequético y es por eso que la iglesia se convierte no sólo en esa mecena, sino en esa promotora y protectora de ese elemento que le sirve para catequizar al pueblo de Dios. Doctor Pfeiffer, ¿cuál es el curso que viene a dar a Guadalajara en esta ocasión? Sabemos que usted ha venido en repetidas ocasiones a estar trabajando aquí en Guadalajara y ahora viene a ofrecer un curso muy especial. ¿De qué se trata este curso? Veraderamente muy especial. A ver. Porque es un poquito legado también con mi biografía. El título del curso es La historia de San del Arcángel Miguel a través de la iconografía. Sí. ¿Por qué? Mi vida ha cambiado mediado a través de una mujer que aquí quiero llamar Teresa porque fue también de la espiritualidad carmelitana. y cuando yo como estudiante fue huésped de ella he dicho yo tengo que estudiar las esculturas de Hubert Gerhardt en la iglesia de los jesuitas o en la fachada de la iglesia de los jesuitas para un seminario que he tenido en la universidad como estudiante todavía y ella me dice este Arcángel Miguel de Hubert Gerhardt en la fachada es algo de muy 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 especial y yo lo saludo siempre pensado como estudiante que que raro saludar a una estatua bueno este terror me ha creado una cierta curiosidad ahora yo saludo también este Ángel Miguel y fue una experiencia extraordinaria fue totalmente cambiado totalmente es difícil si uno no tiene esta experiencia una asomejante se puede hablar solo a través de imágenes de nuevo esta vez imágenes para fue como mil veces más expresiva o toda la estatua fue fuego pero es quedado de bronce la estatua de Miguel fue de fuego aplastando al demonio y este fuego en la noche después estuvo en mí me ha purificado totalmente ha cambiado toda mi vida y el resultado fue que no he podido decir estas cosas ninguno de mis mis hermanos jesuitas hasta la fecha ahora puedo decir todo cuanto uno sea emérito de todo y en esta noche fue totalmente cambiado el resultado después de algunas otras experiencias siempre directas que se llaman místicas normalmente y el resultado fue mi entrada en la compañía de jesús todo mi mi currículum en la gregoriana después de todo ello nos hablará porque nos están indicando el primer corte de nuestro programa vamos a ir a un corte el teléfono es el 30 30 53 50 y volvemos para seguir conversando sobre arte sacro y específicamente sobre San Miguel Arcángel volvemos en un momento a las nueve con usted regresamos bien estábamos hablando durante el corte como San Miguel Arcángel que es el título del curso que va a ofrecer el padre Pfeiffer pues es patrono de la ciudad de Guadalajara y de prácticamente no sé un gran altísimo porcentaje de los pueblos de México San Miguel Arcángel y no me decía Zuni Montoya Santo Santiago también si verdad Juan aquí está el santo le dejamos nada más en Santiago así dicen en los pleitos el santo Santiago y lo que es popular queda si efectivamente San Miguel desde la tercera Guadalajara la de Tlacotán ya es su patrono junto con era el patrono de la ciudad o de la pequeña villa junto con San Pedro en la de Tlacotán y con Santiago en la de Guadalajara de Atemaja que entonces es una figura muy importante dentro de la iconografía y de la mentalidad mexicana la figura de San Miguel padre Pfeiffer hace un momento le comentaba y le preguntábamos la semana pasada que hablábamos de este curso les decía yo le hacía la pregunta en qué pasaje aparece en la Biblia aparece la caída del demonio y la expulsión por San Miguel que nos dice usted yo me lo encontré en el apocalipsis pero antes de ello donde encontramos la figura cuál es el fundamento y quién es Miguel fundamentalmente San Miguel él es el patrono del pueblo de Dios de los israelitas y este se puede ya ver en el libro de Daniel todos los ángeles arcángeles aparecen en el periodo de la cuando el pueblo de Israel es por la primera vez en la diáspora y han perdido la patria en el partido Jerusalén y están en el reinado de los persos y el tercer siglo antes de Cristo vienen estos y yo personalmente para conocer más de San Miguel he encontrado dos libros y el primero en alemán ya de 1956 de un cierto Alfonso Rosenberg no se tiene que confundir con el Rosenberg del mito del nazista este Alfonso Rosenberg ha desarrollado un método muy especial un tejido poniendo junto todas las noticias y también las cosas que Miguel es presente ya a través de las mitologías paganas y Miguel es presente a través de tantos de sus santuarios y las historias que en forma de leyenda conocemos solamente ahora se tiene que hacer un tejido que hay hilos de oro que son de la sagrada escritura del antiguo del nuevo testamento y hay hilos de de seda y los que permiten que no son tan fuertes y otros menos fuertes y de lana y por ejemplo y todos estos diferentes hilos tienen después un grandioso tejido y que ha desarrollado Alfonso Rosenberg el grande historiador y arqueólogo de Puebla ha hecho un libro donde en español naturalmente en la UPAEF un libro donde son dos dos enfoques continuamente uno general de todos los lugares donde apareció San Miguel y San Miguel del Milagro Miguel significa es un nombre teofórico significa quien como Dios es su grito contra Satanás que ha querido ser Dios y todo esto es descrito muy bien se tiene que saber también en en Merlo que quien como Dios San Miguel del doble título San Miguel en Tlaxcala San Miguel San Miguel del Milagro del Milagro me están ofreciendo me están indicando que tenemos cuatro pases para cuatro personas que deseen tomar el curso San Miguel Arcángel a través de la iconografía la historia de San Miguel así es este tengo que corregir un poquito el título el título es la historia de San Miguel a través de la iconografía porque muchísimas cosas de la historia conocemos a través la iconografía por ejemplo el primero gran milagro de San Miguel en la Asia menor en la Turquía de hoy en Cone y donde los paganos han querido destruir un santuario cristiano este fue en el tercero siglo después poniendo juntos aguas que pasaban sobre una roca para destruir el santuario y San Miguel ha hecho un enorme grande hueco donde confluieron todas estas aguas este es el grande milagro de Cone que fue en Turquía que siempre recordado en en la liturgia ortodoxa de los bizantinos griegos y rusos particularmente en la iconografía rusa se encuentra y también en griega desde el siglo XIII y los otros íconos son muchos son del siglo XVI y en Rusia en particular que muestran este milagro un un ícono dedicado siempre a este a este milagro y después cuando los nuestros hermanos musulmanos se puede decir que se quiere siempre han destruido todo san miguel es adoro en el occidente primero lugar también conocemos todo siempre solo a través leyendas y iconografía en el monte gargano en italia el monte gargano se encuentra muy cerca del lugar monte sant angelo donde fue el padre pio también padre pio ha tenido siempre una relación muy fuerte con los ángeles y particularmente con su ángel de guardia y para poder entrar en contacto con padre pio ha dicho tú tienes que hablar con tu ángel de la guardia y usted que relación tiene con el arcángel san miguel cuénteme usted que tan amigo es usted del arcángel san miguel padre pio cuénteme por favor porque toda la cultura moderna es prácticamente atea y y así así Miguel quien como dios es un desafío a toda la cultura moderna que fue toda mi vida un desafío y por este es necesario un enorme grande contacto con el príncipe de los ángeles Zuni fíjate que me gustaría comentarle brevemente al padre y a Zuni y a ti y a todo nuestro querido auditorio que otra vez nos están escuchando que precisamente era tal el impacto de San Miguel por ejemplo en Guadalajara que la primera iglesia que se construye en la parte final del porfiriato en Guadalajara es la parroquia de San Miguel Arcángel que está todavía ahí queda todavía la iglesia y sigue siendo parroquia en Hidalgo y Nicolás Romero cuando se fundan las primeras colonias porfirianas modernas que es la colonia americana la colonia francesa la iglesia que se les construye es dedicada a San Miguel Arcángel en Guadalajara tiene un gran gran impacto y una gran trayectoria en la vida de Guadalajara San Miguel como nos uní así es sino a mí me dejó reflexionando esta idea que dice el padre Pfeiffer de que San Miguel es el gran reto o el retador de la cultura moderna y yo me atrevería a alargarlo y decir el arte el arte sacro desde paleocristiano hasta el actual es el gran desafío a las culturas yo les diría anticrísticas de que ha habido en toda la historia ahí está vamos a ir al siguiente corte recordándole usted que tenemos cuatro pases para que usted tome el curso la historia de San Miguel Arcángel a través de la iconografía ofrecida por el sacerdote jesuita el doctor Pfeiffer que hoy nos acompaña aquí en vivo hablándonos de la importancia del arte sacro efectivamente como testimonio de una fe vamos a ir al corte en este momento y le recuerdo el teléfono 30 30 53 50 volvemos en un momento con todos ustedes a las nueve con usted regresamos bueno seguimos conversando con el padre Pfeiffer que hoy se encuentra con nosotros también con usted Juan Toscano Zuni Montoya estamos felices ojalá este programa durará mucho muchas horas para poder seguir conversando pero comentábamos los tres y a propósito del ateísmo imperante en la actualidad también encontraste esa ingenuidad de la fe esa angelología que se dan cursos como dice es un in new age de angelología y que vienen a poner en cuestión aspectos más trascendentes por otro lado decíamos si existe un arcángel San Miguel como tal existe un demonio como tal usted que opina padre Pfeiffer naturalmente existen y la lucha la lucha entre los ángeles y el demonio y sus ángeles son prácticamente detrás de toda la historia también hasta hasta los cambios climáticos todas estas cosas son debajo de esta influencia la iglesia se ha hecho influenzar un poquito demasiado de los protestantes particularmente reformados y en el siglo dieciséis y ha excluido prácticamente la angelogía reduciendo los ángeles a sólo estos que se mencionan en la sagrada escritura y este fue uno de los efectos fuertes para así todas las cosas que la iglesia ha puesto en segundo lugar vienen afuera a través de esoterismos y en particular a través de New Age se ha interesado de los ángeles porque así se puede siempre evitar a Cristo y este es un grande daño hoy el esoterismo es quien sabe más peligroso para la iglesia para la iglesia que no el puro ateísmo que es también un enorme daño para la iglesia no hay duda pero es entrado en la iglesia así un cierto como se puede decir una cierta idolatría al revés la idolatría de la razón humana contra solo las cosas que yo puedo probar con la razón humana son también importantes para la iglesia afuera todo y así también un un grande como menosprecio de la de la mística y solo a través de los grandes santos místicos entra de nuevo algo en la iglesia y uno de estos místicos fue sin embargo también el santo ya el santo Juan Pablo II que ha cambiado muchas cosas en la iglesia en este sentido ahora tenemos siempre calcular con una lucha terrible contra la iglesia porque tenemos siempre contar con el ayudo de San Miguel a través de la historia y esta es interesantísima porque San Miguel fue importantísimo creando un santuario después del otro en Europa y también el santuario más importante de San Miguel del milagro en en el estado hoy en el estado de Tlaxcala es algo de esta importancia también una vez la compañía de Jesús el último que ha creado una angelología fue el teólogo Suárez de la compañía de Jesús y una vez también San Tomaso San Tomaso fue llamado el doctor angelicus para su angelología Santo Tomás Santo Tomás y también los franciscanos en el primera en la primera época fueron siempre apoyados en su evangelización del país de México de San Miguel por este uno de los lugares más importantes es Juárez 5 muy cerca de Puebla dedicado totalmente a San Miguel desde el siglo XVI Zuni querías preguntarle algo no creo que bueno reafirmando lo que dice el padre por ejemplo de yo vuelvo a la historia de nuestra región el el último pueblo que se funda por Núñez de Guzmán que era un gran 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 diríamos devoto de dos devociones que en la colonia una poco se conocía que era el Espíritu Santo la otra mucho es Culiacán a Culiacán le pone San Miguel de Culiacán y lo consagran precisamente San Miguel que era la última de las fronteras con el México bárbaro de entonces no es decir los franciscanos tienen una gran influencia también en la devoción a San Miguel dentro de la evangelización de todo lo que viene siendo nosotros estamos hablando de la nueva España no eso es muy muy importante vamos a ir al siguiente corte de nuestro programa recordándole usted que tenemos cuatro pases para las personas que deseen participar y tomar el curso la historia de San Miguel Arcángel a través de la iconografía pero tenemos tiempo me dice Claudia gracias Claudia Fernández Víctor Hugo Barbosa Ángeles Rodríguez apoyando nuestro programa y tenemos tiempo justamente de todos esos comentarios que hacíamos en este corte que el doctor Pfeiffer nos permitía surge un dilema importante este afán racionalista o sea que la razón nos dé explicación de la fe sabiendo que finalmente la divinidad es un enigma el hombre mismo es enigma hay que decirlo así y se trata también de saber convivir con las grandes preguntas no siempre la razón da científicamente la respuesta pero el gran reto padre Pfeiffer sería el dilema de distinguir la mitología imágenes imágenes metafóricas para comprender una realidad y esta realidad que de pronto está en cuestión que me dice al respecto doctor Pfeiffer el gran reto es naturalmente siempre ser abierto a todas las realidades en particular a todas las realidades divinas Dios ha creado los ángeles los ángeles tienen una una importancia muy grande en la en la creación y también de los hombres y son colaboradores de Dios y los primeros colaboradores de Dios y en este también un otro escrito importantísimo como algunas partes se encuentran en citas en mi libro sobre la Capilla Sistina porque uno de los más importantes personajes hoy poco conocidos fue el hermano de la ya Santa Beatriz que ha creado la Orden de los Inmaculatistas el hermano Medeo fue el confesor del Papa Sisto IV y él fue un místico y después de su muerte apareció un libro que habla de él que se llama la Nueva Apocalipsis en este libro él puede pedir del Arcángel Gabriel todo que quiere y así hace una vez la pregunta como jamás la la caída de los demonios y ahora en este libro se encuentra el más importante cuento sobre sobre esta cosa antes de crear los hombres antes siempre de una manera atemporal nosotros pensamos demasiado en nuestras condiciones del tiempo del espacio y antes de crear los hombres el hombre Dios se ha muestrado a los ángeles en forma humana y ha dicho ahora tenemos que hacer el hombre y el hombre el destino del hombre es ligar a ser Dios y la tarea vuestra de los ángeles es ayudar a los hombres para lograr este fin y ahora Lucifero que fue el más bonito ha dicho este es injusto porque como jamás estas estas personas ¿qué méritos tienen? que no exactamente y ahora en admirado a sí mismo no más en Dios y y así fue separado de Dios en la desobediencia bien vamos a ir al corte en este momento y regresamos para seguir conversando con el doctor Heinrich Pfeiffer sacerdote jesuita que hoy nos acompaña hablándonos del curso la historia de San Miguel Arcángel a través de la iconografía que es un curso que se ofrece próximamente a partir de hoy del 24 al 28 de agosto y que todos ustedes están invitados hay cuatro pases para tomar este curso regresamos en un momento 30 30 53 50 volvemos a las nueve con usted regresamos aquí seguíamos con una discusión muy importante y ojalá que el tiempo nos lo permita aquí se discutía cuando dice líbranos del mal o líbranos del malo el mal es muy abstracto el malo es muy concreto como debe de ser de qué estamos hablando porque todo en la palabra entran pequeñas ambigüedades que son trascendentes que nos dice doctor Pfeiffer al respecto del mal o del malo del maligno naturalmente porque la teología hoy tiene que hacer un enorme progreso que no ha tenido en el contacto con los judíos porque han totalmente olvidado dos cosas que Jesús fue el más genial que ha vivido jamás y de la otra parte han olvidado que Jesús fue encarnación es siempre concreta fue en la cultura religiosa hebraica en la cultura religiosa hebraica hay solo un personaje que tiene una individualidad en cierta manera no hay una individualidad es siempre relación pero en la cultura hebraica ningún hombre ortodoxo religioso ningún hombre puede tener un yo que así importante hoy un yo solo Dios es siempre el único activo este crea dificultades después para la razón no hay duda como continuamente las palabras de Cristo crean dificultades pero cuando uno piensa esta cosa hay a la fin del Padre nuestro una cosa que no es jamás visto bien se tiene que pedir líbranos del maligno y no nos induzcas en tentaciones porque Dios utiliza como instrumentos de las tentaciones tentaciones son necesarias para sin tentaciones no puedes conquistar jamás la libertad Dios es amor y amor sin libertad no hay esta es mi palabra más fuerte contra los musulmanes de todos los siglos sin libertad sin no hay amor sin libertad y vosotros quieren constrigir digo a los musulmanes a la obediencia debajo de Dios va bien pero constrigir no se puede jamás este es el más se puede solo proponer no imponer jamás imponer este es también no imponer con políticas con con persuasiones y con estradas a sentido único que es todo del sistema musulmano por este yo tengo muchas dudas pero el Espíritu Santo el hombre es religioso de natura porque es creado así la vera religión es siempre el vero dios por el cual San Miguel es siempre el que tiene que con todas sus fuerzas siempre luchar contra todos estos malos tenemos tenemos llamadas del público Teresa Sánchez felicita Silvia Robles agradece al doctor Toscano el libro que le regalaste Juan el mes pasado Gilberto Hernández dice yo discrepo con el culto al arcángel Miguel mi patrón espiritual es Jesús Cristo dice jair barba felicidades gracias jair graciela figuera participa también yo tengo que contestar inmediatamente es demasiado poco jesús cristo no es jamás un patrono no patrono son los santos en cristo o los ángeles en cristo siempre Cristo es siempre el hijo de dios encarnado este no se tiene que jamás olvidar no confundir no no confundir Cristo jamás se puede llamar patrono es demasiado poco leticia moral le encantaría estar en el curso maria virginia martínez javier blanco hay alguna relación entre el término ángel y hermes del mundo griego nos pregunta javier blanco doctor hay más llamadas vamos a dejarla aquí anabel castro gracias por participar maría de jesús castro gracias marcelas sagún eladio ceja gracias margarita cortez jauregui leticia cueva rodrigo ruiz luz maría vargas me encanta el tema la oración que le recuerda es la de san miguel arcángel jose manuel ramírez tiziano león y manuel carrillo luz elena valera mariana martínez rosa maría uribe saludos me anoto a la rifa la pregunta que hacían doctor hay alguna relación entre miguel el ángel gabriel perdón a miguel y hermes de la cultura griega sin embargo es así porque en los otros pueblos en los otros pueblos la realidad es siempre el arcángel los ángeles y también en la mitología son casi como travestidas de las mitologías pero el verdadero el verdadero que está detrás es siempre siempre un verdadero ángel en el mundo griego doctor pfeiffer usted lo recordará existía el daimon el famoso daimon entre el hombre y los dioses una especie de lo que la cultura hebrea o digo cristiana luego identificó como ángel que ha hablado siempre con Sócrates sí exactamente eso sería un ángel desde la cosmovisión naturalmente tenemos una cosa muy interesante en la sagrada escritura el paralítico que fue curado de Jesús en el petesta en la bautista este fue un santuario hemos hecho las excavaciones no yo fueron hechas las excavaciones a Jerusalén y se ha mostrado claramente este fue un santuario de Asclepio en Jerusalén Asclepio, claro, el médico, el doctor cuyo símbolo era el gallo y no sé en San Juan naturalmente se encontraba una dificultad porque no puede negar que fueron milagros qué tal, interesante se unir estas lecturas, no? sí, sí, sí Roberto Ortigosa, gracias por llamar vamos a tomar, padre Pfeiffer, le toca a usted tomar cuatro papeletas de aquí cuatro nombres para que se lleven su boleto a la entrada ¿quiere tomar cuatro papeletas de aquí? por favor así yo uno dos tres y esta desunida bueno de cuatro de cuatro aquí está va Teresa Sánchez Leticia Morán Rodrigo Ruiz y Lucelena Valera repito Lucelena Valera Rodrigo Ruiz Leticia Morán y Teresa Sánchez participan de este curso y ojalá muchos participen es una delicia conversar con el doctor Pfeiffer de la imagen o de la palabra pero yo lo percibo con una beatitud en el sentido estricto del término alegría de vivir plenitud ¿no? sí, así es Juan yo creo que valdrá la pena a todas las queridos amigas y amigos que nos escuchan y nos ven recordarles que el curso empieza hoy hoy sí que el curso empieza hoy va del veinticuatro al veintiocho que va a ser en la parroquia de Santa Rosa de Lima ubicada que está en la colonia Las Águilas aquí en el cartel que estoy leyendo dice avenida dieciocho de marzo cincuenta y uno noventa y uno colonia Las Águilas y es de cinco es de cinco de cinco a ocho el cartel está equivocado es de cinco a ocho de cinco a ocho y las inscripciones o informes con el padre Alberto Ruiz Pérez muchas gracias al padre Alberto que está que hoy está aquí con nosotros que estaba por aquí ¿verdad? que estaba por aquí ¿verdad? y nos da un teléfono un treinta y seis setenta veintitrés cuarenta y seis treinta y seis setenta veintitrés cuarenta y seis y un celular que debe empezar con un treinta y tres seguramente trece cuarenta y seis dieciséis cuarenta y ocho yo les invito a todos ustedes a que participen bueno aquí hay cuatro personas pero ojalá que todos puedan asistir ¿por qué no? Yolanda y yo quería decirles que con respecto a la cuota de recuperación dos cosas una que es de novecientos cincuenta pesos dos que este generosamente el padre ha cedido lo que se saque en este curso para la casa del migrante que tiene el padre Alberto en el cerro del cuatro ¿sí? ¿qué le parece? entonces oye además de disfrutar uno de un curso maravilloso fuera de serie fuera de serie inteligente una fe que no le teme a las grandes preguntas a convivir con ellas después de todo ahí está esa libertad humana ¿no? ¿sí? aquí nos está llegando un último correo de Federico Velasco de San Bernardo que saluda a todos los cuatro que estamos aquí en la cabina al cuarteto al cuarteto hay algo muy importante que dices tú no se no rompe pero escucharlo es un placer escucharlo es un placer ciertamente es un placer llegamos al final del programa ya me están presionando que es el momento de despedir gracias padre Pfeiffer gracias Juan gracias Juan